Hola amigos desde Waxahachie, Texas. Vamos a mostrarles un centro histórico aquí en Texas. Vamos. Vamos. Ok, Waxahachie es una ciudad en Dallas, Fort Worth. No sé. Metroplex de Dallas. Sí, es como 30 minutos sur de Dallas. Sí. Y fue establecido en 1850. Sí. Y tiene, ¿cuántas personas vive aquí? 35. 35 mil personas vive aquí. Así que no es muy grande, es como un pueblo. Como un village. Sí, un pueblo. Sí. Es como un pueblo y es muy similar. No somos de Waxahachie, ella se crió en Temple o Belton. Y yo me crié en Denton. Dentón. Dentón. Pero este centro histórico es muy similar adentro de mi hometown. No sé cómo se llama mi hometown. Y yo también. Sí, es muy típico aquí en Texas. Y muy interesante. Y ojalá haya un Michoacán o debería aquí. Pero... Gente no. Gente no. Los centros históricos aquí en Texas y... No sé en todos los Estados Unidos. Pero... Creo que sí. Creo que sí. Pero definitivamente aquí en Texas son muy diferentes que en México. Y puede ver que este es un... no sé, edificio de Justia. Sí. O Palacio de Justia. Courthouse. No sé cómo se llama. Courthouse. Y es muy... no sé, es normal aquí en Texas. El centro histórico es... es... en el centro tiene un Palacio de Justia. Sí. Justicia. 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 Pero en México es una iglesia. No? Sí. Y... Hay iglesias cerca de esta plaza. Pero... And it's always a square. Sí. Es como una cuadra. Y en inglés se llama... We're at the square. Estamos in the square. Y... Pero... Sí. Creo que es muy interesante que aquí en los Estados Unidos que no tenemos una iglesia en el centro. Pero en lugar tenemos una courthouse. Un Palacio de Justia. Justicia. Este cuadra... Ajá. Este cuadra. Es muy diferente pero muy similar también. Ok. Porque... No sé cómo se dice. Fin de semana. Ajá. Gente... No sé... Say like... Come here. O sea, es un lugar para gente venir y... Y... Sí. Comer. Divertirse y... Comer y... Y... Comprar cosas. Caminar. Caminar. Ajá. Sí. Es muy similar de... Cuyacán. O... Con... El Parque México. Sí. Pues sí, es... Es... Es diferente pero es muy similar también. Sí. Es muy similar. Ah... Muy similar y diferente. Sí. Pero... No hay un parque aquí. Pero... En... Pues... No sé... Aquí en Waxachie, pero en Denton. Hay... Mucha gente va a Corjas. A Corjas. A la Corjas. A... A la Palacio de Justicia. Para música. Para música. Hay música. Hay comida. Hay una fiesta. Siesta. Siesta. Me gusta. Siesta, sí. Así es un lugar para descansar. Y... Pero sí, es muy... Es diferente y similar. Sí. Pero es un lugar para familias y... Y todo. Y... Creo que la diferencia principal es que... Los centros históricos aquí en Tejas no están tan... Tan viejos que... Como... Como los centros históricos en México. No es que... Esta ciudad fue establecido en... 1850. Y... Para México no están viejos. Y... Creo que la mayoría de... Esos edificios... Fue construido en... El siglo... 20. En el 20th century. Si. Como... 1901... 2... 3... 4... 5... 5... Podemos contar en español, amigos. Que chido, amigos. Que chido. Nada más que dos cuadras desde el... El... El square. El square. El... La plaza. Estamos en... En un rancho. Hay un... Perrocarril. No. Sí. Aquí. Y... Es muy tejano, ¿no? Es muy... Mande. Qué bonita, eh? Muy bonita. Es muy diferente que México, ¿no? Sí. Pero... Todavía está... Está muy chido, ¿no? Necesito... Mi caballo, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde estás, burracha? No. ¿Otra vez? No. Creo que... Es... Tal vez, ¿no? Oh. eroom Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Creo que Texas fue casi México en 1889 Como tu mamá, ¿no? Como mi madre Creo que Texas fue establecido en un país en 1836 No sé Así que Casi México Y si te gustó Este video Compártelo con Con todos tus amigos tejanos y diles ¡Wow! Mira amigo tejano Estos gringos son tejanos también Pero ellos viven en México Y son casi mexicanos Y comen comida mexicana Sí Y también locos gringos Güeros Adiós